Dos personas perdieron la vida en toda la zona sur del país de forma trágica durante los Días Santos, según el reporte del Organismo de Investigación Judicial. Uno de ellos fue tras un accidente de tránsito en el sector de Corredores. Ahí falleció un hombre de apellido Espinosa, quien murió víctima del impacto. Y otro hombre, aún sin identificar, falleció al parecer ahogado en el sector de Playa Zancudo, en Golfito, y fue localizado en una quebrada el viernes anterior. Aquí en el cantón de Pérez Celedón se produjeron colisiones leves, un incendio en una bodega en Palmares con daños mínimos y la tensión de fuegos en Charrales.